Miren los ninjas como están esperando ya, mira Miren, miren Los ninjas, quiero que vean la cara de los ninjas, quiero que vean la cara de los ninjas Hemos llegado, pero Hola, buenas tardes Qué educados, buenas tardes, ¿cómo están? Bien Ah, muy bien ¿Y usted? Bien Sí, gracias a Dios, ¿estamos bien? Sí ¿Y tú cómo estás, niña? ¿Cómo estás, señora? Buenas tardes Andas todos muy monos A ver, se va a presentar cada quien, ¿tú te llamas? Johnny Aiden Lisette Gustavito Janet Jovita ¿Y tu mamá? ¿Cómo se llama? María María Santo ¿A quién creen que venga? A quién ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué creen que vengo? A yo Yo sí sé ¿A qué? A traernos ropa y zapatos ¿Ropa y zapatos? Mmm... No creo No creo Nos está yendo en cama ¡Ay! 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 ¡Toma! Nos traigo una cama Nos traigo una cama Sí ¡Ay! 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 Y les traigo mucha comida ¿Cómo estás, señora? ¿Les gusta? Sí ¿Mucha comida? ¿Viene allá? ¿Sí les gustó? Sí, mucho ¿Y cereal? ¿Y leche? ¿Y le tienes cereal? Bueno, sí van a engordar ¿Me ayudan a bajarlo? Sí